Un solo hombre en todo el estado al que respetasen suficiente para seguirlo. Emiliano Zapata. Hombres de diversas clases sociales se unieron a sus tropas. Gildardo Magaña, hombre letrado. Antonio Díaz Sotoigama, abogado. Otilio Montaño, maestro. Fortino Ayaquica, líder obrero. Francisco Mendoza, ranchero. Y Genovevo de la O, líder campesino. ¡Abajo las haciendas, vivan los pueblos! Fue el grito que unió a los hombres de Zapata. 200 años de ser orgullosamente mexicanos. Gobierno Federal.